Música Me duele esa canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada Soñando libertad Amén Bienvenidos a un nuevo encuentro de Noticiero Técnico Con la edición número 19 ya De esto que desde nuestra cooperativa Hacemos para ustedes para informarles De las actividades que venimos realizando Desde Formosa y para el mundo Reciban un cordialísimo saludo Del licenciado José Yor Quien a través de nosotros les hace llegar Un fuerte abrazo cooperativo Hoy con la queridísima colega La contadora Ana María Ramírez Arce Es un gusto poder compartir Con todos ustedes este espacio De educación cooperativa Y hoy vamos a tocar con ustedes Y vamos a tratar Un tema muy querido por nosotros Que hace a nuestra trayectoria Dentro del campo de la educación cooperativa formoseña Y esa trayectoria está plasmada En un libro denominado Histografía de la educación cooperativa en Formosa Que no solamente recoge ahí Nuestra experiencia, nuestra lucha Por imponer la educación cooperativa Aquí en la provincia de Formosa Sino también de prestigiosos Colegas nuestros Que nos han precedido En las tres etapas En que está estructurada La educación cooperativa Y también por supuesto Un reconocimiento A todos aquellos docentes Que han contribuido con esto Y que sus nombres Quedaron en el olvido Sus acciones quedaron en el olvido Pero que han servido Para sembrar La semilla De la educación cooperativa Que hoy El profesor licenciado York Lo ha estructurado Todas esas ricas experiencias Y esos trabajos de los colegas Lo ha estructurado Lo ha plasmado En un libro Ha hecho las investigaciones Ha realizado entrevistas Y bueno Eso es lo que hoy Queremos compartir con ustedes ¿Por qué? Porque queremos Y le hemos pedido A los legisladores formoseños Que lo declaren De interés educativo A la historiografía De la educación cooperativa En Formosa Así es Y el artículo dice Lo siguiente Promueven campaña Sobre la historiografía Educativa cooperativa Escolar Desde Tecnico Han lanzado Una campaña De apoyo A una iniciativa parlamentaria Sobre una obra Historiográfica Educativa Cooperativa Escolar En Formosa A partir de un soporte De carácter mundial Que otorga La plataforma De petición Change.org Se trata De una petición A los legisladores De la provincia De Formosa En cuanto a Declarar de interés Legislativo A la obra escrita Denominada Historiografía De la educación Cooperativa Escolar En Formosa A través De instrumentos Oficiales Primeras Aproximaciones Realizadas Por dos docentes Formoseños De amplia trayectoria En el campo De la educación Común Y particularmente En la temática De la educación Cooperativa Escolar Ellos son El profesor Licenciado José Yor Y la profesora Contadora Ana María Ramírez Sarsa Ahí hemos Presentado Entonces La temática De la fecha Y nos dice El profesor Licenciado Yor ¿Cuál es El propósito De esta investigación? El propósito De esta investigación Es la indigación De este trabajo Fue reconstruir La acción Pedagógica En las escuelas Formoseñas Es decir Estamos hablando De nuestra propia Historia Educativa Formoseña ¿Qué es lo que Le pedimos A los legisladores? Que lo declaren De interés educativo ¿Por qué? Porque hacen A nuestra historia Formoseña A nuestra cultura Formoseña Y por supuesto Hace a nuestra Educación Cooperativa Este trabajo Colegas Fue hecho En base Como ya lo dijimos A los testimonios De los colegas Pero también En base A documentos Oficiales Emanados Del propio Ministerio De Educación Es decir Resoluciones Ministeriales Entonces Tiene Un rigor Científico Este documento Queremos que se declare De interés educativo Y luego Se imprima Para que Todos los colegas Todos los docentes Todos los alumnos Todos los padres La comunidad Conozca Esta historia Así es ¿Seguimos? Sí Vamos a seguir Sí Fundamentos De la Iniciativa Legislativa El material Escrito Fruto de una Profunda Investigación Y estudio Que tiene Como ejes Del trabajo A documentaciones Oficiales Y que contiene Aportes Testimoniales Valiosos De reconocidos Docentes Formoseños Como lo son Sin duda El profesor Ramón Jiménez Y el profesor Santiago Calafatich Quienes Llevaron adelante Distintas Experiencias Educativas En el interior De nuestra provincia Y En continuidad A esas Experiencias Relevantes Se suma La llevada Adelante Por los mismos Autores Enmarcado En el programa De educación Y desarrollo Cooperativo Escolar Prodeco Escolar Dependiente Del Ministerio De Cultura Y Educación La obra Escrita Fue presentada En carácter De ponencia En la Vigésima Primer Encuentro De Geohistoria Regional En Concepción Del Uruguay Provincia De Entre Ríos El 30 de Agosto Del año 2011 Y que contó Con la adhesión Del archivo histórico De la provincia De Formosa Si me permite Colega Vamos a leer Que dice Esa Acá tengo El documento El libro Que solicitamos Su declaración Que dice Esa adhesión Del archivo histórico De la provincia De Formosa Y dice así Formosa 16 de septiembre Del 2001 El archivo histórico Provincial Adhiere con júbilo A la participación De técnicos En sus referentes Profesor José Yor Y contadora Ana María Ramírez Sarsa Con la ponencia Primeras aproximaciones A la historiografía De la educación Cooperativa Escolar En Formosa A través De instrumentos Oficial En el trigésimo Primer encuentro De Geohistoria Regional A realizarse En la ciudad De Concepción Del Uruguay Confiando En la calidad Del trabajo Desarrollado Y seguros De la importancia De la temática Abordada Para la historiografía Formoseña Y regional Hace Auguramos Éxito En la recepción Y difusión De tan Interesante Ponencia Licenciada Carina Jiménez Responsable Del departamento Archivo histórico Y biblioteca Regional Fijate Colega Lo que dice Ella Importancia Regional Le da Ese es el carácter Que le da A esta historiografía Tiene Importancia Regional Regional Y bueno Vamos a seguir Quería compartir Con ustedes Este Ya que lo nombraste Ahí En la prensa Que hizo El profesor Licenciado José York Pon a disposición De ustedes Le nombra Específicamente A la licenciada Carina Jiménez Diría Magister En Historia Latinoamericana Y Lleva A ese nivel Sale Desde el plano Meramente Formoseño Y Eleva A ese nivel Fíjense Usted La importancia Que tiene Este libro Si Los realizadores Del trabajo Historiográfico Educativo Cooperativo Escolar Nos presentan Un retrato De los primeros Esfuerzos Educativos Y su estrecha Vinculación Con lo realizado Por los autores En tiempos Posteriores Demostrando Inequívocamente Una línea Histórica Rica En aportes Relevantes Para la educación Formoseña Este esfuerzo Educativo Y cultural Pone en relieve La importancia Del trabajo Al rescatar Reveladores Pasajes De nuestra Historia Educativa Que de tal manera Viene a reforzar La identidad Formoseña Tan valorada Y atesorada Por lo que De inmediato Afirmamos Que deben ser Conocidos Y apropiados Por parte De los miles Y miles Educandos Formoseños Y por supuesto Por la ciudadanía Toda Este documento Historiográfico Tiene tres etapas Una primera etapa Que habla Del profesor Del profesor Sí Ramón Jiménez La segunda etapa También profesor Y maestro De las campiñas Formoseñas Del profesor Hoy doctor Santiago Calafatice Y la tercera etapa Ya Del Prodecov Escolar Que tuvieron En este caso Como el coordinador El licenciado José Yor En la parte pedagógica La contadora Ramírez Salsa Y como secretario El profesor Juan Velázquez Licenciado Quienes Efectuaron Un rico Una rica experiencia En el ámbito Escolar Ya Como docentes Ellos Rurales También Y específicamente En los barrios Formoseños En los barrios De En este caso Tenemos el maestro En la escuela Maestro rural Que está en el barrio Sagrado Corazón De familia Si mal no recuerdo Sí Sagrado Corazón De Jesús De Jesús Sí Sagrado Corazón 426 Maestro rural Eso sí Sí También otra experiencia Tuvimos en el barrio Villa Jardín Con rico Con rico propósito Que se fundamentó Otro también Acá en la escuela Del barrio Livorsi Con experiencia En la oficina De la cooperación Con los niños Emprendedores Rica experiencia Que forman parte De esta historiografía De la educación Cooperativa Con instrumentos oficiales Sí Los cursos para docentes También Es decir En este documento Se demuestra claramente Cómo La educación Cooperativa Forma parte De la historia De la educación Formoseña Oficial Desde Un momento Desde un primer momento Donde esto no estuvo Estructurado Porque quien lo estructuró Fue el profesor Licenciado José Yor Quien dotó De documentos Pedagógicos Didácticos Fue el profesor Licenciado José Yor Y de que documentos Estamos hablando Nada menos Que los diseños Curriculares De educación Cooperativa Y Mutual De la provincia Formosa Para la EGB Uno Dos Y tres Luego tenemos Los NACOP Los numerosos Las numerosas cartillas Perdón Que lo hiciera Y los cursos virtuales Que ha lanzado Al mundo En forma Absolutamente Gratuita Entonces Hoy colega Que es lo que nosotros Le pedimos Le pedimos A todos ustedes Que nos ayuden Que nos den su apoyo A esta noble iniciativa ¿Cómo lo van a hacer? Pues entrando En la página En el Facebook De Tecnicop Cooperativa Tecnicoido Educación Y van a ver Ahí un enlace Un enlace De Chang Or Punto Or Perdón En donde ustedes Van a votar Por esta propuesta Educativa Que ha Llegado a millones De docentes Y de alumnos Y que ha demostrado La efectividad De eso Según La propia evaluación Del Ministerio De Educación Entonces Votamos Afirmativamente Para que la Legislatura Formoseña Lo apruebe ¿Verdad? Para que la Legislatura Formoseña Lo declare De interés Educativo A esto Eso es lo que Le pedimos Entran En Tecnicop Cooperativa En Tecnicop De Educación Votan Afirmativamente Y solicitamos Así El apoyo De ustedes A este Trabajo Que demandó Muchas horas De estudio De investigación Y es un justo Reconocimiento A la labor De todos De toda La provincia De Formosa Le quisiera Compartir Con ustedes Tengo acá El libro Miren Este es el libro Acá está No sé si La cámara Lo toma bien Este es el libro El El Prodeco Escolar Colegas Vamos a recordar Un poquito Fue Un programa De educación Y desarrollo Cooperativo Escolar Que tuvo Vigencia Plena Y efectiva Durante 10 años Pero no Tuvo Financiamiento El financiamiento De este programa Fue Hecho Fue Realizado Con el Aporte De cada uno De los miembros De Técnico Nuestra cooperativa Técnico Es una cooperativa Educativa Gremial Y política Que sustentó De sus propios Pecunios Este Programa De educación Cooperativa Luego Luego En el año 2006 Por resolución 630 Del Ministerio De Cultura De Educación De la provincia De Formosa Esto fue Defendido Y hoy Seguimos pidiendo Que nuevamente Se Se restituya Este programa Fíjense Dice así La evaluación Del Ministerio De Cultura Y Educación De la provincia De Formosa Esa colega Poder Lerbo Es muy chiquita La letra Y no veo Dice Señor Coordinador Prodecopio Escolar Profesor José John Formosa Atento a su iniciativa Manifestada A esta subsecretaría Técnica Administrativa En referencia A su interés De conocer La visión Política Institucional Sobre el desempeño Del Prodecopio Escolar Y sus resultados Inmediatos Remito a usted La presente Con especial Deferencia Desde mi Punto de vista E inspirado Por una doctrina Desarrollista El tema De la educación La ciencia Y la tecnología Tienen absoluta Centralidad Para un desarrollo Económico Es por eso Que otorgo Categoría De estrategia Educacional A la puesta En marcha Del Prodecopio Escolar A escala Provincial Para poder avanzar En su transformación Que dará prioridad A los recursos Humanos Resalto En ese orden De cosas La filosofía Y la política Del superior gobierno De nuestra provincia De vincular Educación Con producción Buscando la transformación Productiva Con equidad En efecto Para lograr Un desarrollo económico Sustentable Con equidad Y solidaridad Los lineamientos Doctrinales Del desarrollismo Propugnan Sustentamente En los siguientes Postulados Vinculación Dinámica De la educación Y el trabajo En un proyecto De provincia Agroforestal E industrial Fomento El principio Del consumo Interno De productos Agroforestal E industrial Formoseño Para luego Lograr la expansión Hacia otras provincias Y países Del Mercosur Cooperación Aduaneras O fiscales Fomento De la manufactura De la materia prima Formoseña Encastre Armónico De todos los puntos Anteriores A través de su fuerte Presencia educacional Empresarial Empresarial Cooperativo Que contribuye Efectivamente A una mentalidad Autogestionaria Sintetizando Para salir Gradualmente De la crisis Económica Actual Deberíamos Asumir Desafíos De carácter Político Donde apliquemos Los puntos Anteriormente Señalados Puesto que La bonanza Económica No sobrevendrá Por sí misma Sino que Ella debe Ser buscado Deliberadamente Para alcanzar Un desarrollo Con equidad Generando A través De consensos Amplios Y participativos Enmarcado El PRODECOP Escolar En lo precedente Concluyo Que El PRODECOP Escolar Es una Organización Del esfuerzo De un componente Humano Y profesional Comisionados Por el Ministerio De Cultura Y Educación Y de las instituciones Que vinculan A sus miembros Técnicos Y el Instituto Oficial De la Cooperación Para el logro Del objetivo Del desarrollo Educacional Cooperativo Escolar Y Si Confrontamos La experiencia De dichos Programas De corto Plazo Y la Metodología Aplicada Resalto Se ha Jerarquizado Ante la opinión Pública La docencia Y el propio Gobierno Provincial Adquiriendo Particular Particular Relieve La concepción De la importancia De la forma Pedagógica Y didáctica Cooperativa Escolar La orientación Impresa Al proceso De implementación De los mecanismos Del PRODECOP Escolar Está exenta De sectarismo Político Partidarios En su vinculación Con la comunidad Y es respetuosa De la autonomía Democrática Del movimiento Cooperativo Se han logrado Importantes avances En el campo De la concertación Y coordinación De esfuerzos Y acciones A escala Provincial Y nacional Con programas Y comisiones De educación Cooperativa Escolar Y con cooperativas Mutuales Y otras De carácter Solidario Están sentadas Por lo tanto Las bases Para la continuidad Ascendente Del proceso Educativo Cooperativo Contemplados En los planes Elaborados Quedando En consecuencia En manos Gubernamentales Mantener E incrementar La política De apoyo Que demanda La aplicación De un programa De la magnitud Del protocolo Escolar Formoseño Atentamente Formosa El 17 de diciembre De 2011 Profesor Gilberto Bandeo Subsecretario Técnico Administrativo Ministerio De Cultura Y Educación Claro Él estaba a cargo Del Ministerio De Cultura Y Educación En ese momento Lo que expresa Esta Esta evaluación Hecha Del protocolo Escolar Y de las acciones Del licenciado José Yor Y su equipo A quien Que nos honra Pertenecer A él Este Me exime Los exime Mayores comentarios Y como despedida Colegas Pueden ustedes Acceder A las entrevistas Realizadas Al profesor Ramón Jiménez Al profesor Santiago Calafatiz En el canal 7 Hicimos También están En las radios De la nueva 98.1 Porque todo Lo alzamos Al Youtube Ahí ustedes Ven Se van a enterar Con más precisión Lo que opinan Estas personas Las personas Relevantes Del quehacer Educativo Y bueno Este apoyo Que nosotros Le pedimos Es simplemente Hacer un click Ahí en el enlace Técnico Cooperativa Técnico Educación O en el enlace Del periodista Raúl Rodríguez Miembro Técnico De cada uno De nosotros Hacer un click Hacer un enlace Y pero ¿Por qué? Porque es una Manda doctrinaria Del cooperativismo Colegas Es la educación Cooperativa Es una Manda doctrinaria Legal También Pero por Sobre todas Las cosas Y sustentando Eso Es una Manda De la humanidad La educación Cooperativa Está basada Absolutamente En valores Y principios Y eso Es lo que buscamos Y nuestra cultura Y nuestra identidad Como latinoamericanos Hasta el próximo Encuentro Noticias Así es Hasta entonces Te vueles a merengue Y a volver Te vueles a merengue Te vueles a merengue